Un atardecer, cuando no haya sol y que el mar se ve ya sin su color En la oscuridad, donde nadie va, que no se oiga más que tu respirar Voy a hacer que un solo suspiro, me entregues la vida Para adorarte y con fiebre en los labios Saciarte de besos Y es el atardecer en la oscuridad Tú serás mía Un atardecer en el mes de abril Cuando los capullos se quieren abrir Prenderé tu cuerpo con mi fuego ardiente Y aunque tus pupilas ya no puedan verme Como un sueño será cuando sientas Que ya estás prendida Y es el atardecer en la oscuridad Tú serás mía Que ya estás prendida Un atardecer en el mes de abril Cuando los capullos se quieren abrir Cuando los capullos se quieren abrir Y es el atardecer en el mes de abril Como un sueño será cuando sientas Y es el atardecer en el mes de abril Oso y es el atardecer en el mes de abril Y es el atardecer en el mes de abril Y es el atardecer en el mes de abril Cuando los capullos se quieren abrir Gracias por ver el video